bueno amigos en este vídeo te enseñaré tres ejercicios los cuales te ayudará mucho en tu técnica individual muchas gracias por estar aquí nuevamente así que vamos a por ello primero con nuestro pie hábil daremos un pequeño golpe al balón y antes de que se escape ponen la planta del pie y arrastra hasta tu pie no hábil de la siguiente manera para luego cuando recibamos con nuestro pie no hábil hacer lo mismo y volver a nuestro pie hábil a un principio ten en cuenta primero que te tienes que aprender el movimiento para luego que te aprenda el movimiento de a poco ir metiéndole un poco de velocidad y una vez que vayas agarrando un poco de velocidad tratar de mantener un poquito la vista hacia alta para que así también te ayude la visibilidad de juego así que comenzamos así y luego cuando vayamos agarrando ir levantando la vista y levantando la mirada y esto te ayudará a tu técnica individual así que vamos por el segundo y ahora damos lo siguiente con nuestro pie hábil ahora pondremos nuestra planta al pie y arrastraremos hacia nuestro pie no hábil para detenerlo y hacer lo mismo como te dije en el principio te aprendes bien el movimiento pero luego irle metiéndole de la ciudad algo que no mencioné en el primer ejercicio es que este ejercicio lo tenemos que hacer cada uno de un minuto descansar 30 segundos y volverlo a repetir así hasta tres veces y ahora vamos a por el tercero bueno y en este tercer ejercicio si te fijas es muy parecido al primero con la única diferencia que en el primero golpeamos el balón con esta parte del pie como lo solemos llamarle la cajita en esta ocasión lo golpearemos con el empeine de la siguiente manera y así seguirás la serie así como te dije en el ejercicio anterior tal vez al principio te cueste un poco tal vez no encuentras la coordinación y la velocidad necesaria pero es muy importante por ello ir de a poco no te creas que tal vez porque no te sale entonces lo dejo y ya no muchos futbolistas profesionales no es tanto el ejercicio que hagan sino la constancia que tienen al día a día repetirlo y eso hace que sean grandes así que nada la perseverancia es lo que te va a ayudar para mejorar la técnica individual y también otros aspectos así que esto sería todo por mi parte muchas gracias por quedarte hasta el final espero que me apoyes con un like si te ha gustado este video y nada yo soy Surtito27 y nos vemos en la próxima